En general siempre se contraen muchos músculos de manera coordinada, o sea, no hay un músculo solo. Esa orden va a través de una cinta que es una especie de cable blanco, finito, que se llama nervio, los nervios. A cada músculo le llega su nervio, ¿no? Ese nervio provoca el movimiento, se llama nervio motor. Y la orden va del cerebro hacia el músculo. Una vez que se logró la contracción muscular, digamos, una vez que se logró la contracción muscular, el cerebro tiene que regularla, esa contracción, para que no sea una cosa brusca, que sea una cosa modulada, regulada, bien ordenadita. Para eso necesita tener información de lo que está pasando. Bueno, para mandar información hay unos nervios, que también son unas cintitas blancas, que llevan información desde el brazo, digamos, hacia el cerebro. Y llegan en el mismo camino, o sea, suben por el brazo, antebrazo, brazo, hombro, se meten por la médula y llegan hasta el cerebro. Pero van a otra zona del cerebro, una zona donde se coordinan, se llama zona sensible. Por eso estos nervios son también llamados nervios sensitivos. O sea que tenemos nervios motores, que mandan la señal, y también tenemos nervios sensitivos que informan. Bueno, para mandar la información, digamos, hay una especie de receptores que se encuentran en la piel, se encuentran en las articulaciones también, se encuentran en el seno del músculo. Son receptores que captan la tensión muscular o captan el movimiento y la postura del cuerpo y mandan la señal al cerebro. Por eso, por ejemplo, si yo les digo en este momento que ustedes piensen sin mirar qué posición tiene el pie, ustedes van a saber la posición que tiene el pie. Porque hay una información constante que está mandando el pie al cerebro para decirle, bueno, estoy en esta posición. A través de los nervios sensitivos, ¿no es cierto? De esta manera entonces el organismo controla los movimientos. Es decir, a través de la información constante que está recibiendo. Después hay otro tipo de información también que recibe el cerebro, que son la información, por ejemplo, de la piel, de la temperatura, el tacto que tocamos, cómo es el dolor, bueno. Es decir, que también el tacto es importante para el guitarrista para saber el grado de presión que tiene que hacer en los dedos. Entonces, esos todos son señales que van por los nervios hasta el cerebro. Y el cerebro los capta. Bueno, para una introducción, entonces, considero que ya todos los temas, digamos, han sido tratados. Así que, por hoy, doy por finalizada la clase. Aunque no cumplí con la hora completa, pero en fin. Entonces, creo que ya con esto tienen bastante para pensar. Es decir, que el cuerpo humano, no el cuerpo humano del guitarrista, como del ser humano en general, pero yo como lo aplico a la guitarra, por eso estoy hablando de los guitarristas, digamos, tiene sus cosas complicadas, no es tan sencillo. Por eso yo iré dando de a poco, ¿no? No lo voy a abrumar con tanto conocimiento. Y bueno, nos veremos entonces el próximo jueves a las 11. para seguir conversando de estos temas en mayor profundidad y que esto pueda ser aplicado, digamos, a la guitarra para no solamente mejorar la ejecución, sino también prevenir las enfermedades por malas posturas o por exceso de uso del cuerpo. Uno a veces se piensa que es infinito, que todo lo puede. Y no, el cuerpo tiene sus reglas, sus límites, que hay que respetar, ¿cierto? Si queremos tener una vida saludable y larga en la guitarra, debemos respetar el cuerpo. Y de eso se trata precisamente todas estas consideraciones que yo he desarrollado a lo largo de muchos años de estudiar el tema, ¿no? Y de leer muchos libros y especialistas y de aplicaciones prácticas con mis alumnos y conmigo mismo también en la ejecución de la guitarra. Bueno, me despido, entonces. Soy Carlos Rubén Gómez. Para aquellos que recién entran al programa y nos veremos el próximo jueves a las 11. Gracias. 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 Gracias.